El Jardín de los Presentes De 21 a 23 Por www.radiosoe.com.ar Hola, sí, soy Marcelo Torres Te quería dejar un saludo Para el programa Jardín de los Presentes Y para su audiencia Seguimos con el Jardín de los Presentes Y bueno, llegó el momento de recibir a nuestro primer invitado Y el señor Miguel Schiafino Buenas noches, Miguel Ahí está el aplauso La monada que está colmando los estudios De Radio Soy No dijimos, Mariano, noche de rock and roll y blues hoy Noche de rock and roll y blues Así es, siempre usted tirando Ahí está en la puntita Claro, el concepto del programa A veces tenemos muchas mujeres invitadas A veces tenemos una noche de metal Una noche de blues, una noche de rock Ahora tenemos una noche de rock and blues Hoy es más Muy bluesero así ¿No? El rock and roll Después viene el Chino Sam más tarde Otro grande Como el caballero que nos honra con su presencia acá Con su guitarra Y con sus hijas también acá La primera vez que la llevan a radio A este tenado el timbro Pero bueno No queda otra Son cosas que suceden Son cosas que me parece que están portando muy bien Sí señor Por ahora ¿Cómo estás Miguel? Bien, muy bien la verdad ¿Ustedes bien? Bien, muy bien también Contentos de recibirte Contentos de tenerte Te vimos anoche Ahí sin querer De rebote Ahí te encontramos en el escenario del Vorter Y fue una noche muy buena Muy linda La verdad es que sí Muy emotiva Y viste Muy productiva Claro Porque viste Los temas de papo Uno no se da cuenta Los canta, los toca Pero Es música que une Viste Total Muchos músicos Mucha gente unida Tirando para el mismo lado Estaba muy bueno Y abajo también te cuento Que se disfruta mucho Porque la verdad que como público también Ustedes arriba como músicos Hacen lo suyo Pero abajo también pasan cosas muy grosas Cuando se interpretan temas del carpo Hay gente Yo he visto gente Con alguna lágrima en los ojos Yo me puse a llorar Bueno Sí, pasa Yo estaba atrás Escuchando Y creo que era el tema Katmandú Sí Y me vino Como viste Una energía cuerpo Me puse a llorar No di más Me botafogo Me miraba Digo no Me puse a llorar No, no Es impresionante Pasa No, no Seguro Seguro ¿Qué te deja Estos eventos Tocar con grosos así? Y me deja dos cosas Que Uno los ve como grosos Son más grosos todavía De lo que uno Ve a estos tipos Y a estos músicos Y Re humildes Eso es lo que me deja Sí, la verdad que sí Bueno Nosotros podemos hablar Desde el lugar De un medio De alternativo De un medio así ¿No? De trinchera Como nos gusta decir Como Radio Soy Y el Jardín de los Presentes Igual está buenísimo Sí, sí La verdad que nosotros Aprendemos a querer Esta casa La verdad Y bueno También decía Porque los músicos Vienen siempre Nos atienden el teléfono Nos invitan a sus fechas A sus conciertos Genial Siempre están disponibles La gran enorme mayoría De los músicos Y cuando no pueden Como hoy por ejemplo Gustavo Collado Aprovecho a decirlo Que vendimos durante toda la semana La presencia de Gustavo Collado Baterista de la sobrecarga En la primera etapa De dividido Bueno Gustavo me llamó a la tarde Aduciendo Problemas personales Muy atendibles Y por eso no va a poder estar Pero va a estar la semana que viene Buenísimo Así que Y el Chino Sanz Que salía por teléfono Sí señor Me dice el Chino Voy yo Y bueno Nos vino a salvar también Un poquito de la noche El Chino Sanz Mira si te llamaba yo Y te decía que no podía venir Por las nenas Claro Pero siempre Alguna cosa inventamos Para poder pasar el momento Pero bueno Son cosas que pasan también La familia La vida no es fácil Exactamente Así que pasa A mí me ha pasado Que me perdí tres programas En abril Cuando recién nosotros Comenzamos en marzo Bueno Tuve también un problema familiar Tuve que viajar a Tucumán De urgencia a ver a mi vieja Que ahora por suerte está bien Te mando un beso a vieja Y tuve que viajar Y tuve que dejar acá el equipo Que también por supuesto Hizo las delicias de la gente Y bueno No pude estar Pero bueno Son cosas que suceden Así que Más que atendible Hablemos de tu disco Miguel Hablemos de tu disco Que es un disco Absolutamente personal Que está todo hecho por vos Producido por vos Es decir Contanos un poquitito Cómo fue concebido Este Roto Plus Es el primer disco Viste Yo venía con bandas Tocando así Y venía con ganas de grabar Había grabado un EP En el 2009 Viste Se hace difícil grabar A veces con el tema De los estudios Los presupuestos Todo Viste Es jodido Para un músico Igual me dispuse A grabar este disco Tenía un tema solo Y empecé a grabar Ese tema Y después Fueron apareciendo Los demás temas Y lo fui armando De a poco Lo fui produciendo De a poco Pero salió Y salió rápido Y salió bien Salió con fritas Como se dice ¿Qué te parece Por lo general primero La letra o la música? Es indistinto Es como que Aparece como tiene que aparecer Como tiene que aparecer Yo trato de agarrarlo Viste Claro Uno es una antena Totalmente Si, si, si Imagino que Si estás ahí La inspiración Viene Tiene que estar atento Cuando golpea la cabeza Una letra Una melodía Supongo yo Y hay muchas cosas Que despiertan Inspiraciones Tal cual Me imagino que También tenés un par ahí Que también debe ser Algo que te moviliza Si, tengo un par de canciones Ahí para mis hijos Seguramente Seguramente ¿La ves? Música ¿Te lo imaginás o no? Si, tocan la batería El bajo Llegan de la escuela Y se ponen a tocar Ah bueno Ahí están mirando Y tienen que Grandes bandas de mujeres Últimamente Tremendo Grandes También solistas Así que Con más empuje Que hay mucha banda de hombres Totalmente Eso es lo que iba a decir Así que Quizá Hay una camada Que viene también Haciendo fuerza Y bueno También la mujer Muy presente en eso Esto es bueno Porque Siempre renovación Y siempre está Siempre hay gente Que sigue haciendo rock Y blues Así que Celebramos eso ¿No? Por supuesto Así es Así es Y trajiste la viola Y traer la viola Implica Hacer un poquito de ruido Mariano Antes de que Miguel empiece a Hacer sus primeros acordes Vamos a regalar un disquito ¿Te parece? Tenemos un disquito Que trajo Miguel Para la gente Así que Tenemos dos Vámonos Uno es mío Claro Uno es para mí Para mi discoteca personal Y el otro Acá estamos Así que Están volando Quedan pocos Así que ya Comuníquese con nosotros Acá en nuestra página Te ganás Este buen trabajo Pero bueno Así que Es todo suyo Maestro ¿Qué tema vas a hacer? El tema del disco Se llama Bluesman de esta era Ahí va Miguel Echafino En vivo En el jardín de los presentes Por Radio Zoe Se despierta la mañana Y toma su compañera Se desliza por el mango Como si fuera una seda La melodía lo lleva Lo remite a la estación Donde comenzó la historia El Bluesman de esta era Desde chico toca Rock and roll Y solo quiere Jugar con su guitarra Y hacerla sonar Al compás de su alma ¡Hombre de blues! Baladiza del destino Quiere tocar su guitarra hasta que el sol salga en el camino Miguel Echofín Parte del material que está presentando de alguna manera junto a nosotros Aquí en el Jardín de los Presentes y Rock and Blues del este año 2016 En marzo ha salido el disco Y bueno, aquí estamos disfrutando una noche realmente de charla y de música de la mano de Miguel Miguel, entiendo que no hay ningún invitado tampoco en el disco, ¿no? En este no En este no, por eso es porque yo estoy muy austero, muy personal, muy todo de voz Yo trato de que no me gusta, tampoco como ser egocéntrico ni nada de esas cosas Pero más que nada fue por un tema de necesidad y de presupuesto, de costos y de tiempo Es que se ve que por ese lado es un disco muy austero, de alguna forma, muy sacado a pulmón Sacado a pulmón totalmente, sí Se nota eso Pero tuvo sus frutos, la verdad que los temas, viste, están sonando Tocamos más de 15 veces, tocamos con músicos que yo no lo esperaba cuando estaba grabando el disco, viste Y pasaron cosas que uno no esperaba Justamente la semana pasada nos visitó Huff y también estuviste teloneándolo de alguna forma Estuviste teloneando Huff, sí Encima el público se copó, viste, ese día fue también, hubo magia ahí, viste ¿Estás vos solo ahí o tenés tu pequeña banda? Fue una banda que la rompe con vientos, todo, viste A veces sí, a veces no con el tema de los vientos, pero también empezamos presentando el disco en marzo y yo empecé con una banda y empecé con amigos, viste Y a la tercera fecha como que me dijeron, mirá Miguel, está re bueno todo, pero está como muy a full y nosotros no vamos a poder Y en un momento para otro, viste, miró un costado y estaba solo Y después, viste, como que igual dije, bueno, yo sigo, viste, seguir presentando el disco de manera acústica, de la forma que se puede, a veces con un pianista Y de a poco fue apareciendo la banda, fue apareciendo todo Sí, también hay bandas que están empezando recién, ¿no? Otra vez hablábamos con los chicos que no tienen su recorrido, la Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo Y otras bandas que también piensan siempre en un formato, digamos, tienen dos formatos Una banda y también un formato más pequeño justamente por el tema de abaratar costos Y más cuando por ahí tienen una invitación o tienen ganas de girar por algún lugar del interior, viste Decir, bueno, trasladar una troupe más grande es costoso Y por lo cual uno también tiene preparado un set más acústico Quizá con algún que otro músico que hace la gamba y ya son dos Y también, por supuesto, para comenzar una producción independiente se abaratan mucho los costos Y el tema, ponerle este disco que yo sea solista es una cosa así Porque yo estuve, viste, en bandas y por ahí no todos tenemos las mismas expectativas Ni el mismo tiempo, ni el mismo empuje, viste Y yo que sé, esto es mi vida, yo acá dejo todo Y lo pienso así y me muevo así, viste Y no quiero molestar a nadie ni joder con el tiempo de nadie Entonces, bueno, por eso me hice solista, digamos Pero después todo es una consecuencia, viste, van pasando un montón de cosas No sabe, uno no sabe cuándo termina esto Miguel, ¿cómo entró el blues en vos? ¿Cómo elegiste, digamos, esto, lo mío? Acá estoy yo Lo que pasa es que el blues yo no... Después, viste, uno aprende o ve un montón de músicos Pero a la hora de tener la guitarra, la primera guitarra y de tocar lo primero que a uno le sale Lo único que salía era el blues No me preguntes en qué nota estaba o qué escala tocaba o qué era lo que estaba tocando Pero en el sentimiento había blues Y ahí dijiste, bueno, empezaste Y no, amo el blues porque me parece que es lo más puro, viste Igual uno, viste, uno dice, bueno, yo hago blues pero Uno es como que entra como bastante descodificado lo que uno toca Porque estamos en otro tiempo, viste El blues nació, no sé, en la década del 20, viste, no sé cuándo nació Hablando de pureza también yo creo que con el tiempo el blues se ha ido como abriendo Ya no es más de un gueto No Sino también yo creo que se hizo, te diría, se está masificando también Por la cantidad de bandas que hay, por los espacios Bueno, el sábado vamos a tener ahí un encuentro en la Escuela del Blues, por ejemplo El Balcón del Blues, nuestros amigos también tienen una jornada fija Me gustaría tocar ahí No, también Veo que toca mucho Sí, 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 entonces son amigos, después podemos hacer algo De uno Se puede arreglar Unas zapadas Unas zapadas, por supuesto, hay zapadas los domingos, también te cuento Después ya charlamos si querés más Y más te puedo hacer también contactar con Jorjito Ramos, que es un poco el que se encarga un poco de todo eso Que son amigos de la casa Y te decía, digo, me parece que también ha salido Como va saliendo de a poco del gueto, ¿no? Me parece, me parece que el blues ya está llegando a No sé si a masificarse Pero ya mucha más gente que antaño, ¿no? Lo que pasa es que también es una música, viste, bastante sincera y bastante noble Creo yo y eso como que la gente no lo puede dejar pasar, viste Exacto, exacto Y eso que también el blues siempre estuvo asociado al comienzo también a lo triste, ¿no? Digamos, pero de alguna forma Lo que pasa es que si uno estudia la historia del blues Son lamentos, claro Empiezan el campo de algodón Pero los tipos no tenían otra cosa y le estaban poniendo onda con eso Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí Después vuelve a llegar a la ciudad y se prostituye un poco, viste Como nos pasa a todos Sí, como a todos Como a todos y a todas La verdad que nos pasa eso, la verdad, sinceramente Pero coincidís en eso, ¿no? Como que ya de alguna forma se ha salido del gueto Sí ¿No? Coincidís en eso Sí, sí, sí Totalmente Y digamos todos estos tiempos te hiciste, recorriste varios lugares interesantes, así copados Desde que sacamos el disco Sí La verdad que sí, tocamos más de 16 veces, 17 veces Yo te vi Te recuerdo, no sé si fue, creo que... Sí, este año te vi en una nota Que tocaste un par de temas ahí en CN En CN, sí, estuvimos en un acústico ahí en CM y pasaron el video Claro Sí Ahí estabas, digamos, estabas presentando también ese material Sí, ahí fue a mitad más o menos Muy bueno, ¿eh? Está grabado, si lo querés Lo podés buscar, lo podés postar A YouTube Yo no tengo, no tengo, mi cable no tiene esa señal en CM La verdad que yo... Yo no tengo cable tampoco Ah, bueno Telecentro es el medio pobre La gente de ahí, los que no pagamos cablevisión Bueno, no tenemos Cuando charlamos con Mariano que venías al programa Dije, uy, bien Miguel Echafino lo he visto poco Es sentido enumerar Así que es como que... Bueno, gracias Se puede decir que ya tenés un lugar, ¿no? Que ya te estás haciendo y ya que tenés un lugar Porque hay gente que te va a ver Y que, bueno, más que nada que tenés un disco Eso es importante Es importante Es importante y celebramos eso, ¿no? Totalmente Y también la autogestión, ¿no? Sí, señor Eso también que a nosotros nos importa mucho Cabeza no queda otra Sí, más allá de que es un poco también No un poco la señal de la época, si querés Claro El hecho de remar en dulce de leche Pero, digamos, me parece también está bueno Tratar de conservar ese espíritu también independiente A mí me gustaría que las compañías o quien sea Se pongan las pilas con los artistas Porque lo bombardean de todos lados Exacto Con los artistas, con los periodistas, con todo, ¿viste? Somos todos laburantes al final Totalmente Vos sabés que acá hablamos hace un tiempito con Mario Breuer, ¿viste? Y Mario No, bueno Fue una clase realmente esa noche Y Mario también hablábamos Porque él, por ejemplo, también es un cazatalentos Absoluto, ¿no? Y él nos nombraba a un par de bandas o solistas Que a él le parecía que había que prestarle atención Pero yo le preguntaba también ¿Y cómo hacés, por ejemplo, vos, desde tu lugar Cuando decís, bueno, loco, acá tenés oro en polvo En estos artistas Pero también tenés que perforar ese concreto del mainstream Que muestra otra cosa Y que quizás esos músicos que son muy talentosos Muy buenos No pueden llegar a la masividad Y ahí es donde aparecen todos estos espacios alternativos Que también, de alguna forma Tenemos la posibilidad de difundir Otra música Y otro tipo de... Sí, de artistas, ¿no? Que le pelee un poquito, de alguna forma De la trinchera, como decía A ese mainstream que te pone lo que realmente vende Que responde a exigencias del mercado Yo no sé si tampoco son exigencias del mercado Es lo que está establecido y basta, ¿viste? Cuando vos te quieren vender un dulce de leche Te lo venden y no importa Es la marca y te lo venden y listo Y te lo meten y entró Claro ¿Ves? Como te venden la música Como te bombardean con un montón de cosas Con la cultura de otro Es así Pero, ¿viste? Es jodido Es difícil, ¿no? Imagino que... Difícil Para todos Porque es como que te impongan Algo, ¿viste? Claro Y eso no estaba bueno Nosotros no te vamos a imponer Pero te vamos a pedir que hagas otra canción Claro Y bien hecho fin Nos vamos con el corte del disco Mi chica ya Ahí va Me fascinó, ¿no? Y te haga gritar Yo sé que me quieres cuidar Por eso Te puedo asegurar Que vos Sos mi chica ideal Nena 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche Tenemos que brindar Porque vos Sos mi chica ideal Aunque me presiones Y me hagas sufrir Siempre Siempre Me voy a hacer reír No importa el día Tampoco la ocasión Chávez Lo dice la canción Nena Chú, chú Nena Chú, chú Nena Vamos a bailar Esta noche Tenemos que brindar Porque vos Sos mi chica ideal Mi chica ideal El disco Este Abre el disco De Miguel Echafino ¿Y por qué abre el disco Esta canción, Miguel? ¿Hay un por qué? Pues un para arriba Todo el tiempo No hay un corte No hay nada, ¿viste? Te voy a preguntar ¿Cómo elegís? Por ejemplo Porque son 12 canciones Que tienen un orden ¿Ese orden responden a algo? O no sé ¿Cómo lo podés explicar? Si querés Sí, me parece que cada canción Tiene un orden establecido En el disco Y cuenta como Como una historia ¿Viste? Y un momento Entonces el primer tema ¿Viste? Arranca Pum para arriba Para bailar Parece, ¿viste? Un rockabilly No sé De los años 50 Y el segundo tema También como que responde a eso Pero es más al palo todavía El tercero Es un tema Un poco más emotivo Que es un tema Que él dice a mi viejo Total El cuarto Ya no me acuerdo Alma de Blues Alma de Blues Es un tema un poco más Más bluesero Ahí empieza Todo el momento de blues Digamos Y bueno Después hay baladas ¿Viste? Problemas Blues menor Bluesman de esta era También que ya lo hiciste Todo blues Sweet Baby Hoy nací de nuevo Ese es un tema más Onda Elvis Campos de Luz Electro Mambo Y último tema El número 12 Entonces lo pensaste quizá Como una cuestión más conceptual Por ahí, ¿no? Sí, me gustan los discos conceptuales Por más que sea un disco de blues Viste, parece raro Sí, sí, sí Bueno, pero también Pero a mí siempre Me volaron la cabeza Viste Esos discos Claro Así como, no sé Discos de No sé El Sargento Paper De los Beatles Claro Algún disco de Floyd Por ahí, viste No son discos tan blueseros O, viste Como que Es otro tipo de música Pero sí me gusta mucho El concepto Porque es como que Es algo que, viste Que va a quedar en el tiempo Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Lo hace imperecedero, ¿no? El disco Porque quizá, bueno Hay discos que responden En una época, ¿no? Pero bueno Cuando hay un concepto puntual Me parece que eso Insisto, es un disco muy personal Digo, acá Digo, es verdad Puedo también agregar Que hay una canción Para tu viejo Entonces, digo, ¿no? Me parece que Más personal aún todavía, ¿no? Aparte de este show Acá en la radio ¿Cuándo vas a estar Estar rodando? Ahora el 10 Nos invitaron a Banfield A un show Que es a beneficio Y vamos a estar ahí En un teatro Igual hoy recién se confirmó Así que vamos a estar dando La data Y bueno Seguramente va a haber más show Porque, viste Tocamos mucho Salís bastante así Sí, sí Sos de, digamos De armar fechas así enseguida Y a veces de un día para el otro Para el otro también Bueno, nos gusta estar Y nos gusta también dar, viste Está bien Mandés así Motivos solidarios Bueno, ayer era el borte Claro Pero Ayer era otra cosa Era otra cosa Pero está buenísimo también Te gusta eso, sí Más con grandes Con artistas grandes, ¿no? Sentirte uno más ahí Así que Eso estuvo buenísimo Y Es como que los más grandes Uno a veces se lo imaginaba Los más grandes Y en realidad son los más chicos Ahí está Porque Tienen ese espíritu, viste Y eso está buenísimo Y eso se ve en escena Por ejemplo Cuando los grosos Los históricos Los fundacionales Los pioneros Sí, sí Le dan espacio Le dan espacio a los más jóvenes Empujándolos a hacer un solo adelante ¿No? O dándole la aposta En una parte de una canción En la voz Este La verdad que eso también Demuestra un poco Esto que vos decís también La generosidad de los grandes Y cómo apoyan A las nuevas generaciones Que siguen Porque bueno Esto es una larga historia La música Uno los ve tocando Pero viste Son tipos que por ahí Le costó mucho Es difícil acá en Argentina Hacer música Y hacer Hacer blues Hacer rock Es jodido Sí, sí, sí Hay grandes bandas míticas Que bueno Viste que todavía por ahí Por esas cosas de la vida Se separan ¿No? Lo anterior hablábamos Recordábamos A Los Redondos Después de 15 años ¿No? Este El último show en Córdoba Bueno Hoy abrimos con Los Piojos Y también digo Me parece que A veces como Viste ese como Doble discurso Que se genera Digo a veces Inconscientemente O inocentemente también De que por qué No se volverán a juntar Como viste Volver otra vez A traer el pasado Porque son como Los matrimonios Viste Se separan Muchos años Y también es verdad Que hay tanta música joven Tanta música nueva Yo estoy fascinado Por ejemplo Con las bodas químicas Con la Corazado Potenkin Viste Con grandes momentos También que están teniendo Músicos de blues Como Tu caso realmente Como Fran Vanfield Bueno Vanesa Jard Al justo compartimos En ese área Con Fran Van Exacto Exacto Un golazo Sí Sí También pienso En Vanessa Harbeck También que va a tocar En el Balcón Prontamente El otro día Vino Sandra Vázquez Con una propuesta También muy linda Que vamos a estar Acompañando A Florencia ahorita Hay mucha gente Mucha gente joven Muchas bandas jóvenes Hay gente por ahí No tan joven Que tampoco Pienso yo No se le da el lugar Que se merece Totalmente Totalmente Porque acá Estamos acostumbrados A matarlos Viste Algunos artistas Y yo ayer veía Daniel Raffo Botafogo Había miles Viste Pero veía esos dos grosos Loco Y digo Estos tipos O sea De acá Están a la altura De cualquier tipo De afuera Totalmente Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y tiene por ahí Como le pasa a Papo Tiene que venir Un tipo como Vivikini Y reconocerlo Y eso es malísimo Tal cual Mirá Yo he visto hace poco Un trío alucinante Para mí Escucha Federico Gil Solán Batería Crack Tito Lo Sabio En guitarra Y Gringy Herrera En bajo Un trío Que sacaron un disco Te lo recomiendo Alucinante Tocaron a Cambio Bob Éramos 15 Bueno Y esas cosas pasan Tito está girando Ahora por Europa Porque bueno Tiene que vivir Tiene que laburar Pero digo A veces proyectos que se caen Bueno viene el Chino Sanz También que tiene un trío Tremendo con Luis Queroli Con el Zorro Salinas Digo Hay también El Cubero Díaz Con Daniel Saralé Con Juan Rodríguez Digo Y son tipos que tocan Para tan poca gente Juan Rodríguez es un animal Y uno dice Esto no digo También uno a veces No sabe si indignarse Si enojarse Si decir bueno Que carajo pasa Que estos tipos Tenían que estar realmente Como vos decís Porque yo también Adhiero a tus palabras Están a la altura De cualquier grande De verdad Porque tienen una historia Porque son grandes De definitiva laburan de eso Viste No sé salir y tocar la guitarra Es de hippie Yo qué sé Disculpen los hippie Pero es un laburo Como cualquier otro Claro Parece que hay que bajarse Los pantalones Si A veces 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 O de decir barbaridades Si tal cual O de expresarse Que maravilla O sea que Hoy estás caminando Un tránsito solista Digamos Pero que estás abierto También de alguna forma Poder otra vez Conformar una banda estable Si querés Si hay una banda estable Ahora pero Uno siempre sueña Con formar la banda esa Que le rompa la cabeza A todo el mundo Pero es difícil Es difícil Pero que hablamos En principio también Digo Una profesión independiente Donde también Digo Hay que estar Y a veces por ahí Viste Uno no puede sostenerse También económicamente Es una realidad Yo me la banco Viste Claro Bueno también Es la visión Que tengo yo Y es complicado También porque Yo saqué este disco Y dejé el laburo Prácticamente Claro Y me dedico a esto El 100% Viste Y a veces Tengo guita A veces no tengo guita Tengo dos hijas Y la verdad Que lo hago Con toda Viste No me interesa nada Claro Y ninguna huevada Que me puedan decir O sea Trato de rescatar Las buenas cosas Y La buena onda Y los buenos momentos Viste Y darle con toda Porque Es así Si uno Hacer cosas a media No sirve Tal cual Y hoy estás en un momento Que Digamos Con lo que te está pasando Estás como conforme Y estás siguiendo Caminando para adelante Ya que caminá No queda otro No quiero mirar para atrás Viste ¿Tenés una compañía Un manager Algo que te acompaña O es todo Mi mujer Ahí está Bueno Hablabas de Raffo Hablabas de Raffo De Raffo Y Laura tiene Es una genia Es una gran Es una gran Es una genia También pasa eso A veces la compañera de vida También es un poco El Raffo es increíble También está a la altura De uno de los mejores Blue Man del mundo El Raffo Acá ha venido Un par de veces también La verdad que Igual que Botafogo Igual que un montón Que estaban ayer Hugo Mendes Son grandes ¿Sabes cómo está Con esa animal Yo miraba Digo loco Y papillón Y otra cosa Que siempre lo digo Porque para mí Es otro ejemplo De otro lugar Willy Quiroga Willy Quiroga También Me sacó una foto Ayer Le regaló un disco Willy Quiroga 75 Y la vitalidad Y Box Day Sigue tocando Cuanto lugar Tiene Loco Es una cosa Que para mí Además tiene más código Que Código Civil Es un genio Olvidate Y la verdad que sí También son como ejemplos Me vas a recordar A mi viejo Willy Quiroga Lo miraba Unas manos gigantes Unas manos grandotas Él me decía una vez En una charla Que tuvimos así Una noche Que compartimos Me decía Mirá El problema nuestro Con el tema De las producciones Del manager Y demás Decía que yo Me tengo que ocupar de todo Y cuando me quiero acordar No toque el bajo En todo el día Y me llama mi mujer A comer Y estuve toda la noche En la computadora Tarde noche En la computadora Mandando flyer Mandando mails Contestando esto Lo otro Y no toque el bajo O sea Mirá vos La preocupación De no haber tocado el bajo Todavía hoy Con 40 años de carrera Es un artista Bueno ahí está Entonces bueno Por suerte Box Day Por suerte para él Y por suerte para todos Que disfrutamos a Box Day Bueno Hoy tiene Box Day Otra Alguien que los acompaña El polaco Y lo siguen tocando Y siguen tocando Donde haya un lugarcito Ahí está Box Day Es un ejemplo Que parece para todos Realmente Además viste Banda fundacional Totalmente Totalmente Miguel ¿Hacemos un último tema? Dale ¿Tenés ganas? Dale Totalmente ¿Qué quiere? ¿Un avalado o un tema más arriba? Lo que Lo que salga Lo que vos quieras Como hace una balada Que por ahí no tiene tanto que ver Con el blues Pero bueno Vamos con Hoy nací de nuevo Hoy nací de nuevo Las mañanas que quedaron atrás Y el viento Siento que encendí un motor En el corazón Las murallas que opacaban Mi cerca llenó Si el tiempo Tiene la razón Si el tiempo Tiene la razón No lo sé Yo sé que Hoy nací De nuevo Las mañanas que quedaron atrás Y el viento Siento que encendí un motor Siento que encendí un motor No lo sé No lo sé No lo sé Yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hoy nací de nuevo Las mañanas que quedaron atrás Y el viento Siento que encendí un motor Siento que encendí un motor Hoy nací Hoy nací Hoy nací De nuevo Hoy nací de nuevo Un tema El número 9 del disco De Miguel Echafino Rock and Blues Tenés un gran disco Miguel La verdad que Muy bueno Sos un grosso Sos un grosso Así que Sábado que viene entonces Ahí en Banfield Vamos a estar el sábado que viene A las 10 de la noche Ahí está Invitados Ahí está Ahí llegó el Chino Sanz Que están los dos pulgares para arriba Sí, señor Otro grande De la casa Todos los conocemos Acá ya nos hacemos carita Nos hacemos gestos No, todos nos queremos Uno es una gran familia De la música Del rock y del blues Ahí está Bueno, nada Agradecerte de verdad La visita Miguel No será seguramente La última vez Tenés un gratis Como te decía Ojalá que Puedas seguir Rodando mucho Puedas seguir Escuchándose mucho Por algo del disco redondo Por algo del disco redondo Tienes que girar Tienes que girar La física Por lo menos Ojalá que se respete Nosotros desde nuestro lugar Seguramente vamos a acompañarte Despedite este Porque me parece Que ya deberán un ganador Seguramente Estaba mirando acá En la página Así que bueno Tus niños están corriendo por ahí Así que Todo bien Se portaron bien Se portaron muy bien Así que Agradecerte En serio Muchas gracias a ustedes Excelente programa Muy bueno Para donde lo apuntan Está buenísimo Ahí está Y bueno Estamos juntos Seguimos juntos Totalmente Dale Nos estamos viendo La gente merece Y la gente nueva Y lo que lanzan Y que tienen algo que decir Adelante En serio Un gran Pasó Miguel Echafino Por el Jardín de los Presentes Ya está el Chino Sanz Con nosotros acá afuera Y tan nomás Un corte Una quebrada Y ya volvemos Blues Blues Hombre de blues Baladista del destino Quiere tocar su guitarra Hasta que un sol Salga en el camino Y ya está el chino Y ya está el chino ч Sombrero Rueda Y ya está el chino ¡Gracias!